En los análisis más recientes hechos por el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza de Nutrición y Salud, lo que conocemos como INCIENSA, se identificaron 77 casos nuevos de la variante de preocupación denominada Omicron del SARS-CoV-2, para un total de 220 casos confirmados de esta variante en el país. En el último análisis se ha realizado el pasado 14 de enero, 77 de las 93 muestras procesadas correspondieron a esta variante y las demás son de Delta. Los casos se detectaron en 44 cantones del país, en todas las provincias. Aquí en la región Brunca solo se encontró en Golfito, según este reporte de INCIENSA. Las personas afectadas tienen edades de menos de un año hasta los 89, de ellos 50 son mujeres y 27 hombres. La distribución por nacionalidad corresponde a 76 costarricenses y un extranjero. Según la información disponible en la boleta que acompaña a las muestras, 10 de los costarricenses indicaban haber viajado recientemente a diferentes países, entre los que destacan Estados Unidos, en ciudades como Los Ángeles, Miami y Orlando y también México. Un total de 74 casos manifestaron síntomas incluyendo dolor articular y muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, fiebre, tos, congestión nasal. 27 de ellos fueron atendidos en un servicio de emergencia.